¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Cristina Kirchner no será candidata presidencial. La vicepresidenta argentina confirmó el jueves durante un evento con partidarios que no se postulará para las elecciones presidenciales de octubre. ¡Cantina, presidenta! Miren, no, 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 presidenta, no, 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 miren, no es, acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada a asesinar es una sola. La líder hacía referencia al atentado con pistola que sufrió en septiembre de 2022 y a la condena de seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en obras viales, sentencia a la que describió como una persecución política. Kirchner convocó a discutir un programa en el movimiento, pero evitó pronunciarse sobre candidaturas oficialistas luego de que el presidente Alberto Fernández también renunciara a postular una reelección.